Señora Presidenta, bueno, agradezco al señor Azcárate y al señor Mínguez sus explicaciones. La verdad que han dicho cosas bastante interesantes. Lo que sucede es que quizás no se he percibido un tono como a la defensiva, como diciendo esta es nuestra realidad y somos incomprendidos en este país con esta realidad. No me parece que sea realmente así. Sí, me hubiera gustado que se extendieran más en cuanto a sus alegaciones al proyecto de ley de patrimonio natural, pero realmente solo he percibido una y es esta ley, tal y como está, es incompatible con la estrategia de bioeconomía circular. Entonces, yo le doy la vuelta a ese argumento. ¿Puede una estrategia de bioeconomía circular ser incompatible con la conservación del patrimonio natural? Porque eso es lo que vienen a decir ustedes, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que sería preocupante que fuese así. Y creo que no es su intención, o no han querido decir eso, o no creo que lo piensen, o quisiera pensar que no lo piensan, ¿no? Porque también ha dicho el señor Mínguez, creemos en una protección del medio ambiente más allá de la biodiversidad en los ecosistemas. Pues que, señor Mínguez, el medio ambiente se ordena en ecosistemas. Es decir, la ciudad es un ecosistema, su explotación forestal es un ecosistema, el bosque es un ecosistema, ¿no? Y la biodiversidad es el indicador de calidad de ese ecosistema. Entonces, no podemos proteger el medio ambiente si no hablamos de biodiversidad y de ecosistemas. Se lo quiero decir, se lo digo porque creo que si empezásemos a hablar en, digamos, en unos términos comunes, creo que llegaríamos a entendernos, ¿no? El señor Azcara te ha dicho reiteradamente el término masas arboladas y creo que ha acertado, porque efectivamente una explotación forestal es una masa arbolada, pero no es un bosque, que también es una masa arbolada. Entonces, en este país tenemos muchas masas arboladas, pero no tenemos muchos bosques. Y habrá masas arboladas que su objeto tenga que ser la explotación forestal, y en eso estamos todos de acuerdo, y que promueva una economía sostenible. Y habrá otras masas que haya que proteger y, digamos, dejarlas desde un punto de vista contemplativo, porque por su valor en cuanto a biodiversidad, pues no puedan ser, o no deban ser explotadas, ¿no? Bueno, coincido con su consideración en que el término monocultivo quizás no es el definitorio de cuando una masa forestal o una masa arbolada es o no un bosque. Pero también es verdad que en los ecosistemas forestales, donde hay una explotación, por lo general no hay una gran biodiversidad. Es decir, tenemos el arbolado, pero nos falta normalmente el sustrato arbustivo, nos faltan los hongos, nos falta la biodiversidad del subsuelo. Es decir, en un ecosistema forestal, a diferencia de en un cultivo forestal, tenemos madera en putrefacción, tenemos organismos descomponedores, tenemos una riqueza del suelo, una fertilidad del suelo que a veces, a veces no voy a decir siempre, falta en un cultivo forestal, falta. Entonces, si empezamos a hacer esa distinción, y no pasa nada por hacerla, yo creo que no pasa nada por hacerla, cuando analicemos esa triple sostenibilidad que ustedes dicen, la sostenibilidad económica, social y ambiental, entonces veremos en qué punto nos encontramos en cada uno de los casos, porque al final cada explotación forestal es un mundo, es un ecosistema en sí mismo y no se pueden comparar unos con otros. Quizás lo que se le podría achacar a una asociación como la suya es que de esa triple sostenibilidad, es decir, económica, social y ambiental, pues ustedes se han preocupado, como es lógico, por otra parte, de la económica, de la económica. Ustedes están para ganar dinero, y no podría ser de otra manera, no debería de ser de otra manera. Pero lo que nos tendríamos que plantear es si las vías que ustedes hasta ahora han desarrollado para esa sostenibilidad económica son las mejores para la sostenibilidad medioambiental, y son las mejores también, por qué no, para la sostenibilidad social. Porque ustedes a los pequeños propietarios forestales les han planteado una única vía de gestión forestal, que es basada en monocultivos, esta vez sí, monocultivos de especies de crecimiento rápido, con un precio razonable, no el más alto, pero razonable, pero que sin embargo, cuando tienen problemas, y ya lo estamos viendo, conducen a que el pequeño propietario pierda esa sostenibilidad económica y pierda esa sostenibilidad social. Si tenemos un mayor abandono de la actividad forestal, desde luego no se le puede achacar a la protección medioambiental, se le deberá achacar a la política forestal que se ha seguido en los últimos 40 años. Voy terminando, señora Presidenta, disculpe. Si en la bioeconomía circular la basamos en productos naturales, está bien. Si la basásemos en especies autóctonas, todavía estaría mejor. Y si además la basásemos en la gestión de bosques de especies autóctonas, todavía mejor. Y ahí es donde tenemos que avanzar, y yo creo que ahí es donde hay un camino para avanzar. Si avanzamos en ese camino, la fiscalidad medioambiental, la compra pública verde a la que se refiere el señor Azcárate, la defenderemos todos y todas en este país. Ahora, si quien está pagando las consecuencias de un modelo forestal es la ciudadanía con sus impuestos, para no tener una protección medioambiental alta, sino mediana, o incluso diría baja, pues entonces es evidente que no llegaremos a ningún acuerdo. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.